Fíjate que hablando de aztecas, la... Mientras... Sabes que la cosa se va a poner seria cuando ya bajas la chela, güey. Ahí va arriba de nuevo. Ahí va otra vez. Miren, les iba a decir algo que... O sea, algo que sé de mi persona es que mientras menos bello, facial, corporal, púbico, ¿no? Ahí sí. Ahí sí, pero mientras menos bello, facial, corporal tengas, más latente tienes la sangre indígena. Y mientras más barba, más bello tengas, pues eres... Pues tienes más influencia de sangre europea. Pues claro, por los conquistadores. Bueno, pero ya hoy en día existen estos productos que te hacen crecer la barba así, súper poblada. Sí, yo no los he tomado. ¿No? ¿Me vería bien con barbita? Ah, igual y sí. Digo, ya sabes que es la vieja confiable, güey. Los feos usan barba, güey. ¡Ora! ¿Me estás diciendo feo? ¡Claro! Y bienvenidos a... Ahora sí, no fue el sonido natural. No sé si lo notaron, pero ahora sí no fue el natural porque tuvimos que regrabar este podcast. Sí, porque se nos llenó la memoria. Pero queremos recordarles que, pues este es un podcast educativo dirigido a aprender expresiones mexicanas. Ah, sí. ¿Puedes dar la introducción, Diego? Y bienvenidos a Cheleando con Mextalki, el único podcast de español mexicano que te enseña palabras, expresiones y, pues, todo lo que quieras saber, cultura también, sobre México. Pues a través de una plática muy casual, tomando chelitas, tomando cervezas. Por eso se llama así, Cheleando con Mextalki. Y sabemos que muchos de ustedes realmente aprenden con nuestros podcasts. Uno de estas personas es Brittany, que es alumna mía. Y le mando saludos. También nos ve junto con su novio, que su novio es mexicano. Y dice que se ríe a veces escuchándonos. ¿Ah, sí? ¿Pero no crees que quiera mantener su identidad anónima? Ah, bueno, o sea, pero nadie sabe que Brittany. Igual y Brittany no se llama Brittany. Ah, bueno. Pero a ver, voy a darle su apellido, quizá ustedes la conozcan. Les voy a pasar su Instagram. Quizá ustedes la conozcan. No, no, no. Ok, este, chicos, como siempre, ya sé que somos muy repetitivos en esto, pero, pues, siempre vale la pena agradecerles a todos por sus donaciones. Esta, esta vez, estas chelitas. Te las dedicamos a ti, Elisa. Muchas gracias. Yo sé que querías que tomáramos Vex. De hecho, nos pediste explícitamente que fueran Vex, pero no las encontramos en ningún lugar. Lo que sí encontramos fue una muy buena promo de estas chelas y, pues, la verdad, yo no sé cómo pasó, pero, pues, ya estaban en el carrito de compras y, pues... Y estas me gustan, ¿eh? Sí, a mí también, la verdad. Me gustan estas y las otras que son con X. Ah, y otra X más. Y otra X. Ah, ok, sí, también a mí. Que son como dos, tres X, dos. Ah, sí, 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 esas me gustan. Un aproximado, no sé qué. Yo tampoco. Son como verdes, también tienen botella verde. No, pero estas van en tu salud, Elisa. Muchísimas, muchísimas gracias. Salud. Y, pues, bueno, chicos, también, si quieren ustedes apoyarnos, por favor, vayan y visiten nuestro Coffey si nos quieren invitar la próxima ronda de Chelitas. Otra forma en la que nos pueden apoyar es uniéndose a nuestro club de conversación. De verdad que nos encanta darles confianza para que hablen, para que practiquen su español. Especialmente si no tienen a alguien cerca o algún amigo con quien puedan hacerlo, pues, de una forma recurrente, de una forma seguida. Ya lo tenemos cinco veces a la semana. Antes eran cuatro, ya subimos a cinco veces por semana. Entonces, seguramente hay un horario ideal para ti. Ve a mextalki.com y ahí puedes encontrar el calendario del club de conversación. Y, si no, también nos puedes pedir lecciones con nosotros o con alguno de nuestros maestros. Y, por supuesto, puedes visitar nuestra página para también suscribirte a nuestra membresía básica donde vas a poder ver las transcripciones, vocabulario y también puedes descargar el audio. Próximamente también queremos ofrecer un libro PDF. Eso viene, bueno, poco a poco, pero por ahora tenemos también test para que puedas poner a prueba tu español mexicano. Sí, 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 con muchos test. Y, pues, bueno, el tema del día de hoy, chicos, es la elaboración del tequila. ¿A quién chingados no le gusta el tequila? ¿A ti te gusta el tequila, güey? La verdad, sí, me encanta. Hay muchas, muchas personas que no les gusta nada, sobre todo extranjeros. Y eso es porque no tuvieron una buena experiencia con el tequila. Pero eso es porque generalmente no saben beberlo, ¿no? Sí, la verdad es que al tequila hay que respetarlo un poco. No lo puedes tomar tanto como un juego en algunas veces y mucho menos a su hermano mayor, que es el mezcal. Exacto. Sí, a los dos hay que tenerles mucho respeto. He tenido malas experiencias y buenas experiencias con ambas bebidas. Las bebidas de los dioses, claro que sí. Creo que yo mezcal nunca lo he tomado como para emborracharme, ¿eh? Es muy fuerte. Ni siquiera puedo tomarlo así varias veces porque es muy fuerte. Pero me gusta. Y soy fanático especialmente del cuiche. El cuiche. ¿El cuiche? No sé qué es eso. Bueno, el cuiche viene de una planta que es salvaje, o sea que no se puede cosechar. Tienen que subir al monte, buscar la planta, tomarla y de ahí elaboran el mezcal. Ok. Sí. Es más un proceso como muy artesanal. Es un proceso, sí. El mezcal es más artesanal que el tequila. Tú sabes que el tequila pasa por una elaboración más larga y en realidad el mezcal es más elaborado a través de manos y un proceso. De hecho, el tequila es más industrializado, ¿no? Mientras que el mezcal, pues, se hace en un taller. En un taller. No se hace en una fábrica, sino en un taller usualmente. Ese y el tobalá son mis favoritos. Pues, bueno, entonces tenemos que tener una edición especial de Mezcaleando con Mextolky. Sí, sí. Y también, pues, el mezcal se toma con naranja. Sí, es correcto. De hecho, una vez hicimos un video de cómo tomar tequila y después cómo tomar mezcal como un verdadero mexicano. Ajá. Que también tenía la sal de gusano, el mezcal. Pero, bueno, este, ese fue para otro canal. Ahora vamos a comenzar a leer esto de la elaboración del tequila. Ok. Vamos a ver esto. Por cierto, muchas gracias, Arilí, por haber escrito este artículo. Así es de que vamos a proceder a darle lectura. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perrito! El tequila es un destilado que proviene de la fermentación y posterior destilación del jugo procedente de la planta de agave. Para que sea considerado tequila, el agave tiene que proceder de la zona de denominación de origen. Eso es muy importante. Y ser de la variedad agave azul o agave tequilana. Solamente que venga de estos dos agaves se puede considerar tequila y que sea de estos lugares de denominación de origen. ¿Sabes qué es eso? No, a ver, explícame. Ok. En México hay algunas leyes que protegen los productos, que se llama así la denominación de origen. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, aquí dentro de la ciudad yo no puedo hacer tequila. ¡Oh! Y si yo lo hago aquí, no le puedo llamar tequila. Ya, ya. Tiene que proceder de algunas zonas que precisamente tienen esta denominación de origen. Sí, como Jalisco. Exactamente. Bueno, no es el único estado. Creo que hay tres que pueden producir tequila y que les puedes llamar así. Y es por eso que hace tiempo surgió como una broma, más o menos broma de Tesla, que quería hacer su Teslaquila. Teslaquila. Ajá, exacto, pero pues obviamente hubo ahí, no hubo una demanda, pero sí hubo como una llamada de atención, porque no le podían llamar tequila, porque eso en realidad no lo iban a producir. Aquí ni siquiera lo iban a producir en México. Entonces, no le podían llamar así. Entonces, por eso dijo, no, pero es que este no es un tequila, este es el Teslaquila. Pero pues obviamente por... Por esa terminación quila, pues bueno. Y pues al final ya no procedió y pues bueno, por eso ya no existe. Sí, pues es que realmente esa ley es una forma de defensa, ¿no? Una forma de defender también los empleos de los mexicanos aquí. Exacto, sí, y el producto, y el producto nacional. Sí, sí, y de hecho hay otras bebidas, perdóname, hay otras bebidas con denominación de origen. Sí, es correcto. Hay una bebida en Michoacán que también tiene... La jaranda, existe esa y hay otra, este, el sotol también. Sotol, cierto, muy bien. Y ¿será que esta bebida posh en Chiapas también tiene denominación de origen? No recuerdo, o sea, pero lo que pasa es que sí hay un listado de denominación de origen y de hecho también, por ejemplo, hay café. No sé bien, la neta, no quiero mentir, pero creo que es café de Chiapas, creo. Y chocolate, no me acuerdo ahí de qué estado es, pero esos también tienen denominación de origen. Ok. O sea, hay muchos que están protegidos aquí en México. Pero bueno, existen 295 tipos diferentes de agaves, pero solo la variedad azul se usa para el tequila. Si no se cumplen estas condiciones, estamos hablando de mezcal, que también procede del jugo de agave o de otras bebidas relacionadas con el agave, como el pulque. Ajá, el pulque. Es el pulquito, está bien chido. Men, yo le estuve insistiendo a dos alumnas ahora que vinieron a México, les dije, oigan, tienen que probar el pulque. ¿Y ellas qué? Es que, ¿sabes qué? El pulque es como el bisabuelo o el tatara, tatara, tatara abuelo del tequila. Sí. Porque el pulque era bebido por los aztecas. Sí. O sea, los aztecas bebían pulque. O sea, nuestros tatara, 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 tatara abuelos. Sí, nuestros antepasados. Y de hecho, fíjate que hablando de aztecas, la, mientras... Sabes que la cosa se va a poner seria cuando ya bajas la chela, güey. Ahí va arriba de nuevo. Ahí va otra vez. Mire, les iba a decir algo que... O sea, algo que sé de mi persona es que mientras menos bello, facial, corporal, púbico, ¿no? Ahí sí. Ahí sí. Ajá. Pero mientras menos bello, facial, corporal tengas, más latente tienes la sangre indígena. Ajá. Y mientras más barba, más bello tengas, pues eres... Pues tienes más influencia de sangre europea. Pues claro, por los conquistadores. Bueno, pero ya hoy en día existen estos productos que te hacen crecer la barba así, súper poblada. Sí, yo no los he tomado. ¿No? ¿Me vería bien con barbita? Ah, igual y sí. Digo, ya sabes que es la vieja confiable, güey. Los feos usan barba, güey. ¡Mora, me estás diciendo feo! No, no es cierto, no es cierto, chicos. No, no es cierto. Pero, pero, la verdad, y perdón, o sea, pero la neta sí hay muchos que sí la usan como para realzar un poquito cualidades masculinas. Pero cuando se las quitan, es que, güey, una vez vi una imagen de un güey que sí tenía acá su barba y se veía bien rudo. Ajá. Pero literal fue como, a ver, ¿qué tal me veo sin barba? Y decía, verga. Se veía así, como súper tierno, güey. Dije, ah, nomás. Y le hacía un parísimo la barba. O sea, no, entonces, no, mejor me quedo así, ya sin así, ya. ¿Sabes lo que yo sí he pensado ya, fuera de broma? Bueno, ya, a ver, de eso lo hablamos después, a ver. A ver, lo que has pensado, ¿qué? Ya dinos. Sí, empezar a tatuarme el cuello y que se recorra todo el brazo. ¿Cómo? Sí, o sea, todo lo que es el cuello. ¿Tatuarte? Ajá, que se vaya recorriendo, pero solamente del lado derecho. Únicamente del lado derecho. ¿A poco? Ajá, sí, ya llevo un tiempo pensando en eso, pero no, no, no me animo todavía. Ni me habías dicho, y acá lo dices, lo dices con todos. Es, es para que ese factor sorpresa sea, sea, sea verdadero. A ver, ni me habías dicho, yo sí te he dicho que yo sí me quiero tatuar acá todo chido. ¿Sí? Perro, ajá, pero... ¿Qué te tatuarías, a ver? Bueno, del lado izquierdo me gustaría tatuarme la mitología griega, con algunos textos en griego, griego, o sea, escritos en griego. Y, bueno, acá todo el área del pecho, pues con algunas simbologías aztecas. Excluyendo, pues, los guerreros aztecas, porque sabemos que los aztecas no solo eran guerra, sino también eran poesía y también tenían muchos simbolismos relacionados a la belleza y la apreciación de la creación, ¿no? Sí, 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 o... y, bueno, o sea, hay más cosas, ¿no? Pero, ¿de la cultura azteca, güey, o de la cultura maya? Azteca, yo azteca. Sí, yo estaba pensando también como algo pero maya. ¿Pero maya? Sí, sí, mano, sí, sí. Pues es que, técnicamente, yo, aquí en la Ciudad de México, no tengo nada que ver con los mayas, porque los mayas estaban acá. ¿Y sabes qué me encanta de eso? Mano, pero si vamos a eso, mis orígenes no son ni siquiera de acá, güey. ¿Qué son? O sea, según yo, según yo, hace como seis, siete generaciones, no es, no, es solo una teoría porque no los conocimos. Pero, ¿de lado de tu papá, mamá? No, ¿de lado de mamá creemos que es como un tipo de origen tailandés? ¡Órale! Ajá, entonces, pues, como que muy azteca no, no, no soy, ¿eh? Ni maya, pero pues sí me gusta mucho. Yo sí, o sea, siguiendo la genealogía de mi abuelo y mi abuelita, sí soy, sí vengo de acá. ¿Sí? Pero, bueno, ¿ya te iba a soltar un dato bien chido de los mayas? A ver, échale, a ver, a ver, vamos a seguirle, vamos a seguirle, porque luego nos dicen, no, es que estaban hablando del tequila y acabaron hablando acá de los mayas, qué pedo. Sí, y ya no hay que hablar de morras, ya no hay que hablar de mujeres. Ni siquiera, ni siquiera he mencionado, güey, ni una sola vez, morra, ni una sola vez. Sí, pero yo te estoy advirtiendo que ya no hay que hablar de eso. Estoy seguro que antes de que acabe el podcast vas a decir, no, güey, es que no, güey. No es cierto. A ver, ágale. Entonces, ay, cabrón, ¿dónde iba? Ah, sí. De hecho, el tequila es una variedad especial de mezcal con una elaboración específica y denominación de origen en Jalisco y parte, ahí está, de otros cuatro estados de México. Antiguamente era conocido como vino de mezcal. O sea, antes de ser llamado tequila, era vino de mezcal. Ok. Por eso te digo que el mezcal es el hermano mayor. Sí, no, pues ahí, ahí está. ¿Y qué quiere decir tequila? En el estado de Jalisco hay un pueblo con el nombre de este destilado. Ajá. ¿Lo has visitado? Sí, pero no, no me quedé mucho. Necesito volver a ir. Necesitamos volver a ir. A Tequila, Jalisco, que es la onda, ¿eh? Pues de hecho hay un tour, ¿no? Un tour de... Sí, sí. Hay varios tours. O sea, cada, cada empresa tequilera te ofrece uno. Pues, este... Y puedes probar gratis el tequila y acabas borracho gratis. Especialmente tú, güey, que con dos shots ya... Man, no... Ya... La neta es muy chido emborracharse rápido porque te sale barato. Sí, también yo, o sea, también yo me emborracho rápido. ¡Ay! No, de verdad, sí, ya, hermano, desde que me quitaron la vesícula ya no aguanto tanto. ¡Ay, no manches! El jueves sí me puse bien mal, hermano. ¡Hijo de tu madre! Porque me gradué. ¡Ah! Dale, dale. A ver, entonces. En el estado de Jalisco... Ay, no, yo eso ya lo leí. Pero esto de tequila, en el lengua náhuatl, significa lugar de trabajo. Hace referencia a las labores de campo que se desarrollaban en esta zona. Trabajos agrícolas como los que siguen haciendo hoy en día los cultivadores de agave o gimadores, como se les conoce en México. El tequila tiene diferentes grados de pureza que se miden por el porcentaje de azúcar que procede del agave. Se denomina puro 100% cuando el azúcar utilizado para su elaboración procede exclusivamente del agave azul. Cuando se mezclan otros azúcares, por ejemplo, caña de azúcar o jarabe de maíz, entonces tenemos tequila mixto. Solo se puede llamar tequila cuando el porcentaje de azúcar de agave azul es de al menos 51%. La elaboración del tequila tiene varias fases. Comienza con la extran... Otra vez. Comienza con la extracción del azúcar de las piñas de la planta de agave en forma de mosto. La fermentación del mosto con levaduras. La destilación mediante alambique. Esa palabra es la primera vez que la leo, cabrón. Yo acá... Güey, y nosotros somos los maestros de español y no sé qué es alambique. No, güey, pues es que... A ver, a ver, espérate. Tampoco soy tan borracho. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. La fermentación de mosto. Dice... La elaboración del tequila tiene varias fases. Comienza con la extracción del azúcar de las piñas de la planta de agave en forma de mosto. La fermentación del mosto con levaduras. La destilación mediante alambique. Posteriormente se puede embotellar directamente o dar un proceso de maduración y abocamiento. Otra palabra que no conocía. Abocamiento. Pero ya, ahora sí. Al chile ahora sí conozco todas estas. Ahí te va. Ahora sí nos puso en cuatro la... Nos puso en cuatro, ¿no? La arely. Ahora sí, ¿eh? Acá de noves. Alambique. Alambique. A ver, explica... Abocamiento. Explícate esta. Ok, la verdad es que sí. Es que está muy cabrón el proceso. No sé. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Puedo ver que está muy cabrón. Por cierto, en cuatro... Este, poner... Ok. Es muy, muy informal. Sí, extremadamente informal. Poner un cuatro es como... Pues sí, para recibir. Se refiere a... Pues de alguna forma es como... Poner un cuatro es como... Poner una trampa. Poner una trampa. Pero pues también se refiere a la posición en cuatro para recibir... ¿Doggy style? Un doggy... Doggy style. A eso se refiere el cuatro. O sea, pero pues para... Sí, claro. Es como una traición, ¿no? Como un... Nos traicionó. Nos traicionaron. Nos puso un cuatro. Nos puso un cuatro. Nos puso en... También, también. En cuatro. Sí, dice nos puso un cuatro o nos puso en cuatro. Sí, sí, sí. ¿Cuál es otro? Está muy cabrón. Ajá. Sí. Muy difícil. Exacto. Está muy cabrón. Bueno, la maduración se realiza en barricas de madera de roble o encino. El abocamiento consiste... Aquí va, aquí va, aquí va. El abocamiento consiste en añadir ingredientes autorizados por la norma reguladora para enriquecer su sabor y color. Entre los abocantes, que viene de la palabra abocamiento, utilizados tenemos el caramelo y la vainilla, que ayudan a suavizar la bebida. Estos dos últimos procesos dan lugar a varios tipos. ¡Guau! Varios tipos. Aquí tomen nota porque esto es de los tipos de tequila que pueden encontrar aquí. Yo tengo un tequila rosa. ¿Tienes un tequila rosa? Simón. Nunca he probado, creo que un rosa. Porque en el abocamiento lleva frutas. ¡Ay! Usando las palabras que aprendes, ¿eh? Simón a la mona, Simón a la mona. Oye, ¿quieres que te abra tu otra chelita? Simón, por favor. A ver. Simón a la mona. Nada más agárramela. Simón a la mona es sí. Y lo que acaba de hacer Diego es decir agárramela, que es un chiste de doble sentido. Es un albur. Como decimos nosotros a los chistes de dos significados, albur. Es un albur. Entonces, los tipos son blanco o plata, que es un embotellado con una maduración menor a dos meses, sin abocamiento, es incoloro. De hecho, hay un Don Julio que es así, el Don Julio blanco. Claro. Está chido y no está tan... Hay muchos tequilas blancos, no solo Don Julio. Ya sé, pero ese me gusta a mí. Tequila 8, por ejemplo, también tiene un abocamiento blanco. Ah, perro. A ver, ahí te va. Joven u oro. Ah, no. No tiene abocamiento, sin abocamiento. Este no lleva abocamiento. Tequila 8. No lleva. El joven u oro. Es la mezcla de blanco con tequilas añejos o extra añejos. También se puede mezclar con abocantes autorizados. El joven u oro. Ajá. El siguiente es el reposado, que es un tequila con una maduración de al menos dos meses. Puede estar mezclado con añejos o extra añejos. Después tenemos el añejo, que es una maduración en madera de al menos un año. Ajá. Después el extra añejo, que es una maduración de al menos tres años. Vámonos. Y después tenemos reserva. Esta categoría se utiliza para distinguir la máxima calidad dentro de los añejados que elabora una casa productora. A ver, ¿tú conoces? La reserva. ¿Cuáles son para ti los mejores tequilas? Ajá. Acá, para que alguien sepa y diga, bueno, el Diego me recomendó este tequila. Yo, la neta, güey, como no me gusta empedar tan caro, yo me voy por calidad-precio y para mí, para mí, para mí es hornitos, güey. Tequila hornitos. Tequila hornitos, para mí. Porque no es, no te queda, ¿sabes? Es que el pedo de muchos tequilas, güey, es que se te llega a raspar. Ok. Y ese es uno de los pocos que yo he probado, o sea, porque tampoco es como que pota yo haya probado un chingo de tequilas, pero ese es uno de los pocos que literalmente no me deja nada, nada en la garganta, nada. Y te puedo decir que ese es un joven. Es un tequila joven. Bueno, a mí, la neta, sí me gusta pagar perro. ¿Ah, sí? Sí, sí, ya si andamos acá echando o tirando, tirando el dinero. ¡Ah, no mames! Dices eso y ahí en el antro estás como de, no mames, güey, las chelas están en 20 pesos también caras. ¡Ay, cállate, no es cierto, pinche Diego! Me está difamando. ¡Ah! Ok, ok. No, o sea, a ver, ¿cuál te gusta a ti? A ver, dale una recomendación. Pero, ¿sabes qué? Creo que bebí Don Julio una vez con Lisa, ¿sí es cierto? ¿Ah, sí? ¿Don Julio? Sí, sí, ahí en el tequila, ahí en... ¿En un barcillo? En un, no, en Kinky. Ah, mira, eso está chido. Pues, la neta es que... No, pero, el que yo quería recomendar es el tequila Casa Dragón. ¿Casa Dragón? Sí. Eso no lo conozco, güey. Sí, se escucha acá. Hasta suena perro. Se escucha que no voy a recordar lo que pasó ese día que lo tomé, güey. Hasta Casa Dragón, güey. Sí, güey. La botella cuesta como dos mil pesos. ¿Dos mil pesos? Ajá. No más, esta cara. Fuera del antro. Estoy seguro que Don Julio vale lo mismo dentro del antro. Dos mil pesos. O sea, pero eso es así fuera de un antro. Sí. Y lo puedes encontrar en Amazon. Por cierto, por cierto. A ver, vamos a acabar de leer esto. Existen grandes casas productoras de tequila en México. Cada compañía cuenta con varias destilerías en las que se produce tequila puro y mixto. Entre las grandes casas tequileras, por importancia y volumen de producción, podemos citar José Cuervo, que de hecho cotiza en la bolsa de valores. José Cuervo, sí. Casa Herradura, Don Julio. ¿Te gusta Herradura? Sí, claro, también. Sí, sí, sí. Sí. Don Julio, claro, por supuesto. Sousa, de hecho Hornitos es de Sousa. Pero ¿sabes qué? Hornitos no es mexicano ya. No mames. No tiene dueños mexicanos. No mames, ¿neta? Neta, neta. Eso no lo sabía. Yo lo revisé. No manches. ¿O será que ya estoy pedo? Ah, no es cierto. Como siempre. Como siempre al final del podcast. No, pero luego, luego antes del podcast ya empiezo, ya empiezo pedo. Sí, sí. Para echarme mis comentarios chidos. No, pero ahorita todavía no. A ver, tenemos también Sentinela, Siete Leguas, Pernod Ricard. Siete Leguas está chido. Ese no lo he probado. Ese no. Ok. Ese sí no. Pernod Ricard. Ese no lo conozco, Pernod Ricard. Bacardí, Bacardí. Yo no sabía, güey. No puedo ubicar ahorita un tequila de Bacardí, güey. Pero Bacardí no hace tequilas, ¿o sí? No sé, güey. No sé. Así nos lo escribieron. Yo nada más lo leo, pero de ese no sabía que hacía tequilas, pero también está Cazadores. Eso sí, eso sí hace tequilita. No, pues ha de ser el grupo Bacardí Cazadores. Está en uno solo. Bacardí Cazadores. Ah, pues igual y sí, ¿no? Igual el pedo soy yo, güey, que no lo leí bien. San Matías de Jalisco y productos finos de agave. Y pues bueno, aquí la pregunta es, Efra, ¿tú alguna vez has tenido cruda, güey? Simón. ¿Sí? ¿Y cómo lidias? ¿Cómo lidias con la cruda? Pues vives con ella, la aceptas y pa'lante, mamón. Ah, ¿sí? Mamón. Mamón. O sea, pero te echas acá tus electrolitos o una pancita o qué pedo. Lo mejor serían electrolitos. Tienes razón, tienes razón, pero yo la verdad solamente la tolero, sigo con mi día y ya. No, no es como que tengo una receta. Creo que lo mejor es solo dejar pasar el tiempo, pero los electrolitos, si puedes tomarlos, sí, sí ayudan bastante. Yo no sabía la técnica, de verdad, no la desconocía, pero esto lo aprendí en un coloquio al que fui, no, sí te lo juro, a un coloquio al que fui allá en Canadá, en Sherbrooke. Ay, perro. No, sí, güey, no. Cabrón. Hay una historia ahí también chida, o sea, sí estuvo muy chido ese coloquio. Pero el punto es de que ahí cuando llegabas, güey, o sea, incluso hasta el comité organizador, hasta el comité organizador, te daban así tu pulserita, tu playera, una gorra y te daban así una, ay, ¿cómo les llamamos, güey, en español? Las, estas botellitas ahí donde, ah, tomas agua, ¿cómo chingados se llaman? Como termos, ¿no? Ah, ok. Como, sí son. Ajá, un termo. Como, bueno, un termo, te daban un termo, y yo decía, no mames, ¿para qué te dan eso? Y veía que todo mundo ahí le ponía su agüita, y yo decía, ¿qué onda? Y es que esa, güey, era la medida que tú tenías que tomar por cada botella de cerveza que te chingaras. Sí, es cierto, o sea, a mí me dijo, me dijo una amiga que es enfermera, o sea, tomas alcohol, también debes de estar tomando agua. Sí, es cierto. Y yo decía, esas son mamadas, hasta que lo probé, porque obviamente me dieron también mi termo, entonces, pues, era como, ve, pues, ah, me chingué tres botellas, entonces son tres medidas, ¿no? Y no mames, o sea, cuando antes me hubiera dado cruda, me levanté y así como si nada, dije, ah, dije, ah, no mames. Sí, pero ¿sabes qué? Ahora estoy apoyando esa, como, esa leyenda que dice que hay ciertos tequilas muy buenos que no te hacen pasar por cruda. Yo he escuchado, no estoy tan seguro, pero he escuchado que el mezcal no te da como tal cruda. No, pues, el mezcal está bien pesado, ¿te pone pedo antes de que alcances una cruda? No, quién sabe, la verdad, no sé. Yo solo sé que no me gusta y que cuando sé que voy a tomar, sí trato de seguir ese sabio consejo de tomar un gorré, que le llamaban, un termo, una medida, por cada botellita de cerveza. O sea, pues, al menos yo solo sé que un buen tequila, tú sabes que es un buen tequila cuando no estás, no, no amaneces crudo al siguiente día. Sí, 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 exacto. O sea, eso es lo que yo he oído, lo he experimentado, realmente no. Porque los tequilas que hemos comprado son de mala muerte, son de baja calidad, es decir, de baja calidad. ¿Te acuerdas que una vez compramos uno como de un litro, que tenía un caballito? No mames. ¿Y se lo acabó el Gabriel? Bueno, ya, síguelo, síguelo. ¿Quemándolo? Se lo acabó. Ok, este, queridos Max Talkers, pues, estamos terminando, pero tenemos dos preguntas, dos preguntas para ustedes. Yo sé que a la mayoría les vale madre si no contestan, pero si lo quieren contestar, estaría muy chingón, créanme que lo vamos a leer. El Río nos ha escuchado hasta el final, lo recuerdo, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, y también saludos a Iliana, que le gusta decir la expresión a perro. ¡Ah, perro! Que aprende de nosotros también. Ah, mira, a ver, a perro. Iliana, muchísimas gracias por escucharnos, te mandamos un enorme abrazo, un enorme beso, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, nomás un abrazo. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Es cierto, es cotorro, es cotorro, o sea, es broma. Dale. Las preguntas para ustedes son las siguientes. El primero es, ¿el alcohol te vuelve mejor o peor ligando? Y dos, ¿alguna vez te has caído de borracho? ¿Alguna vez te has puesto una peda mortal? ¿No vamos a quemarnos más? ¿No voy a contestar yo esas dos preguntas? ¿Sí? Pues aquí le dejamos entonces, ¿tampoco yo? ¿Mejor o peor ligando? Creo que en realidad... ¡Ya, güey, no contestes, ya! ¡Cámara! Queridos Megssockers, échale, échale, a ver, ya, ya, a ver, tú quieres hablar, quieres hablar. O sea, creo que no depende del alcohol, la neta. ¿No? Ligar no. ¡Ya, sácate con tus mamadas de... ¿Es en serio? ¡No, güey, sácate con tus mamadas de... Hasta la música, música oriental. Dijo un sabio una vez. No depende del nivel de alcohol. No depende del nivel de alcohol, depende de la persona. Y de tu seguridad y... ¡Ah, no mames! Ok, bueno, sí, más o menos, más o menos. Queridos Megssockers, muchísimas gracias si llegaron hasta aquí. Recuerden que los queremos mucho. Solo recuerden eso. ¿Sí? Y, bueno, nos despedimos. Un beso a todos. ¿También a Ileana o no? También. ¡Órale! Dale, mándale un beso también. Un abrazo y un beso. Nos vemos, chicos. Bye. Quería hacerla así. Bye. 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 Bye.